En la jornada del día de hoy se llevó a cabo un importante operativo policial en donde se hizo el secuestro de plantas de cannabis, más conocido como marihuana, en lo que es la localidad de Bellavista. Exactamente, estuvimos dialogando nosotros con el subjefe del regional Quinta y él nos brinda toda la información acerca de cómo se llega a este hallazgo, así que vamos a escuchar lo que tiene para comentarnos. Bueno, comisario, se ha detectado y se han encontrado plantas de cannabis según la información que nos llega a nosotros, ¿esto es así? Sí, efectivamente, en el día de la víspera, a las 12.30, el secretario personal de Comisaría Olta da inicio a una investigación ante una denuncia formulada por la ciudadana Agustina Clarina Zárate con domicilio en la cortadera del Departamento General Belgrano ante el robo, ¿no es cierto?, es que se da inicio de una investigación tal es así que se llegan por la finca La Fatada que queda distante a unos 20 kilómetros de la ciudad por el lado del paraje de Bellavista. Tal es así, ¿no es cierto?, cuando llegan a esta finca es que el personal de Comisaría de Olta solicita la colaboración de la unidad especial de lucha contra el narcotráfico dado que en la finca, ¿no es cierto?, es entrevistado al ciudadano Franco David Díaz, quien sería ahí el cuidador y manifiesta deseos de hacer entrega, ¿no es cierto?, de siete plantas de cannabis cativa. Tal es así, ¿no es cierto?, que el personal de la unidad de lucha contra el narcotráfico se llega al lugar, verifica de los hechos tal es así que sí existían las siete plantas, ¿no es cierto?, de cannabis cativa, por lo que solicita inmediatamente las directivas, ¿no es cierto?, del juez federal que interviene en estos hechos, por lo que inmediatamente procede al levantamiento de las plantas para ser trasladada a unidad policial. En ese contexto es que en el lugar se demora al ciudadano Facundo Ariel Vargas, de 19 años de edad, es demorado y trasladado a ser el policial también, ¿no es cierto?, solicitando las directivas del juez federal, quien en realidad a posterior ordena inmediatamente la libertad, quedando sujeto, este ciudadano, ¿no es cierto?, a causa federal, a causa federal dentro del contexto de la ley 23.737, dado que en su artículo quinto, en el inciso primero, hace resaltar, ¿no es cierto?, que, reza mejor dicho, que el siembro o el cultivo de plantas y semillas utilizables para producir este fuaciente, sería en este caso por el tema del cultivo de las plantas de San Amazapiva. Muy bien. Comisario, cuando esta persona quiere hacer entrega de estas plantas, ¿qué aduce o, digamos, a su persona, qué dice, por qué tiene en propiedad de él estas plantas, comisario? Claro, lo que pasa es que es desconocimiento por parte del cuidador, desconocimiento, es que el personal policial es que advierte, ¿no es cierto?, de que en el lugar de esta finca, las fatadas, se encontraban, ¿no es cierto?, las plantas, las plantas de cannabis sativa, es que advierte eso, por eso es que solicita la colaboración, ¿no es cierto?, del personal de narcotráfico, y quienes llegan al lugar, verifican, y efectivamente se trataría de las cannabis sativa, y por eso es que inmediatamente, y con la directiva del juez federal, se procede al levantamiento. Ah, muy bien, o sea que él aduce que no conocía, claro, no conocía. Él como encargado es que él inmediatamente manifiesta deseo de hacer inmediatamente la entrega. Muy bien. Comisario, bueno, esto ya, digamos, entra dentro de la jurisdicción del departamento chamical, ya que hablamos de Bellavista, y es, digamos, está dentro del ejido del departamento chamical, ¿no, comisario? Sí, efectivamente. Muy bien. ¿Alguna otra novedad, comisario, que nos pueda llegar a brindar? No, sería todo, y como así también, el día de la víspera, hemos participado, acompañado a las autoridades en el aniversario de Holta, ¿no es cierto?, con la presencia del señor gobernador, el señor vicegobernador, el señor intendente, como así también algunos ministros, ¿no es cierto?, que acompañaron al señor gobernador, el cual se desarrolló con total normalidad, como así también después, sin novedad, los espectáculos bailables. Muy bien.